Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos en este lunes, inicio de semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Lunes 26 de junio. Un saludo a quienes nos ven a través de Mexicanal en Estados Unidos. Comenzamos. Refuerzan autoridades de protección civil operativo en costas de Jalisco ante el paso del huracán Dora. Vandalizan jóvenes de secundaria Teatro de Goyado para ganar reconocimiento en redes sociales. Cometen además actos vandálicos contra otros monumentos de Guadalajara. El INAH evalúa la magnitud de los daños. Presentan autoridades de educación proceso de designación a escuelas de enseñanza básica para el ciclo escolar 2017-2018. Impulsa Universidad de Guadalajara Estrategia para Conservación de Lenguas Indígenas. Recibe apoyo de la UNESCO. Advierten especialistas que factores sociales como pobreza y violencia provocan incremento de pacientes con enfermedades mentales. Denuncia el candidato a magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y regularidades en el proceso de elección. El exmagistrado electo José Reyes Victoriano González denunció irregularidades en el proceso para elegir magistrados en el Congreso de Jalisco. En 2015, él fue electo para ocupar una vacante de magistrado en el Supremo Tribunal de Justicia, pero una serie de amparos a esa elección le impidieron ejercer funciones. Hasta tomó protesta en varias ocasiones a causa de la reposición del proceso. Sin embargo, en la última decisión del Congreso de Jalisco, los diputados eligieron a otro como magistrado en lugar de a él, como ya se venía haciendo. Sin fijar claramente a un responsable, acusa al PAN y al expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, de ejercer presiones para privarlo de sus libertades profesionales. Gente de Acción Nacional, para que no impugne la designación de magistrado, porque me tienen amenazado de que si lo hago, van a mover su gente que tienen en la dirección de disciplina y en la dirección de visitaduría del Consejo de la Judicatura para cesarme. Asegura que el descontento del entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, con su persona, fue porque nunca atendió las solicitudes del presidente para emitir fallos a favor de terceros protegidos por Vega Pámanes. Durante todo este periodo de Luis Carlos Vega Pámanes, al final, le repito, yo fui hostigado, castigado, me removió del juzgado de Arandas a su antojo, intentó cesarme en el Consejo de la Judicatura, no lo logró porque hubo oposición de algunos de los consejeros, y finalmente me mandó castigado, en un supuesto castigo, hasta Mascota. Y de Mascota, después de 30 días, decidió quitarme de las funciones de juez y mandarme aquí al Consejo de la Judicatura. Dijo que el candado para que personas con historial de procedimientos judiciales en su contra no puedan asumir el cargo de magistrados, está mal encaminado, pues aunque a él se le acusó de delitos, al final la justicia le dio la razón y se le absolvió de toda culpa. Yo considero injusto la manifestación que hace el diario o la calificación que hacen diversos políticos, en el sentido de que por tener algún señalamiento yo no pueda ser candidato a ejercer un cargo público, porque esto sería tan sencillo como que cualquiera que aspirara a un cargo, un día antes o el mismo día vas y le pones una denuncia y eso le impediría ser candidato. Yo creo que esto, además de antijurídico, es ilógico y es inhumano. Por ello pide reformas al procedimiento de elección de magistrados, transparencia en el mismo y que se le permita tener libertad para ejercer su carrera judicial. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. También ya se prepara el primer foro anticorrupción en la entidad, participan organismos empresariales, universidades y asociaciones civiles. Eduardo Chávez también tiene los detalles. Adelante Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes, buena tarde. A la auditoría, efectivamente, todo esto que tú refieres, encabezado por la Coparmex Jalisco, que será organizado el próximo miércoles este primer foro anticorrupción en Jalisco, con el objetivo de precisamente alimentar lo que ya se tiene en el preso de Jalisco y dar el toque empresarial a las reformas que se discuten para delinear este nuevo sistema estatal anticorrupción. Y es que también hay que decirlo, de acuerdo a datos de la Coparmex, el avance para asentar ese nuevo modelo va en un 55%. El presidente de Coparmex, Mauro Garza Marín, recordó que se tiene hasta el 18 de julio para cumplir con el mandato constitucional federal, por lo que los trabajos son apremiantes. También reiteró que la corrupción al año le cuesta al país 480 mil empleos y el 5% en ventas globales, de ahí que hace este llamado desde la cúpula empresarial precisamente para alimentar este nuevo sistema estatal anticorrupción. Y aprovechando, Toño, este enlace, también informarles al auditorio que este día el diputado Augusto Valencia acudió a la Contraloría del Estado para solicitar, se investigue a fondo, el programa de fotoinflacciones desde su contratación en la administración pasada hasta su utilización en este periodo. Y es que dijo que durante el gobierno de Emilio González Márquez se presume se adquirieron los equipos de fotoinflacción en un monto que rebasa el millón de pesos de su valor comercial y también que la Contraloría debe aclarar por qué las cámaras y el software del equipo no son ya del Estado, pese a que esto estaba estipulado en el primer contrato. También pide a Augusto Valencia que se investigue el nuevo contrato en el que se incrementa el monto que el Estado debe pagar por cada multa a la empresa Autotrafic. Este es el reporte. Muchas gracias Eduardo, seguimos al pendiente. En tanto, en el Congreso también se impulsan reformas legales para ejercer el derecho a la legítima defensa en casos de invasión y agresiones en el propio domicilio de la víctima. La diputada María del Refugio Ruiz Moreno propuso acabar con la ambigüedad y lagunas que hay en la norma que establece la legítima defensa para que sea clara y los jaliscienses puedan defenderse ante cualquier ataque que ponga en riesgo su integridad estando dentro de sus hogares. La iniciativa de la legisladora faculta para que cualquier persona pueda valerse de cualquier objeto y utilizarlo sin el riesgo de incurrir en el delito de homicidio. Esto se trata de que dentro de la defensa que puede hacer el ciudadano pues puede a lo mejor agarrar una cazuela, qué sé yo, un VAT en el momento de defenderse. O sea, cualquier utensilio que le pueda ser útil para defender su vida o la vida de sus familiares. O sea, no hablo de poner armamento en las manos de los ciudadanos. Si el que quiera una pistola tendrá que registrarla, tendrá que tener la seguridad de que no va a cometer un delito mayor. Lamentó que actualmente el supuesto de legítima defensa resulta de risa. Y esto es lo real. Uno, si un ladrón entra a tu casa, primero tienes que preguntarle si realmente entró con fines de robo. Dos, si responde que sí, tienes que averiguar si está armado. Luego preguntarle si va a usar el arma en caso de resistirte. Tres, si contesta afirmativamente, tienes que pedirle el arma para ver si efectivamente está cargada. Cuatro, en el caso en que se niegue a facilitarte el arma, debes hacer algún movimiento que a él no le guste y cerciorarte si te dispara. Cinco, si lo hace y no te mata, puedes dispararle tú, pero sin matarlo. Dijo que el objetivo no es armar a todas las familias jaliscienses, sino velar por su derecho a sentirse tranquilos y a ejercer su derecho natural a la defensa. Esta iniciativa no es fomentar el homicidio, sino es precisamente fomentar ese derecho humano que tiene la víctima, porque desgraciadamente está desprotegida en todos los aspectos. Y está desprotegida porque sí conocemos que hoy, por desgracia, el delincuente está en la calle. Eduardo Aristeo Chávez, 7 Noticias. Y es que en verdad está de risa lo que señala la legislación en materia de legítima defensa. Ojalá que se reforme este aspecto legal. Especialistas de la Universidad de Guadalajara contribuyen en el diseño e implementación de políticas públicas en materia de seguridad. Con el fin de diseñar e implementar políticas públicas para enfrentar la inseguridad y la violencia, se firmó un convenio de colaboración entre la Universidad de Guadalajara y la Agencia Metropolitana de Seguridad. El rector general de la UDG, Tonatiuh Bravo Padilla, afirmó que el principal problema que se debe atender es la inseguridad, por lo que buscar soluciones conjuntas es responsabilidad de las instituciones. Detalló que la UDG cuenta con un bachillerato que capacita a los jóvenes en seguridad pública, además de que los centros universitarios de Tonalá y de Ciencias Sociales y Humanidades ofertarán licenciaturas en criminalística y ciencias forenses. Hicimos una visita a la UNAM a visitar las instalaciones de la Facultad de Ciencias Forenses y estamos trabajando nosotros un proyecto para abrir la licenciatura en breve. Tenemos ya la maestría en ciencias forenses, pero la tenemos que mejorar. Necesitamos, sobre todo, las mejoras de instalaciones para laboratorios y para todo lo que implica eso. Por su parte, el coordinador de la Agencia Metropolitana de Seguridad, Marco Valerio Pérez Goyaz, señaló que con el convenio la máxima casa de estudios se suma a los esfuerzos al Laboratorio de Políticas Públicas de Seguridad, cuyas funciones son diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas. Me permito resaltar la participación de esta nuestra casa de estudios como generadora de insumos científicos y técnicos rumbo a un ejercicio de gobernanza metropolitana. La Universidad de Guadalajara, como el actor académico más relevante de nuestro estado, resulta esencial para la coordinación y cooperación que la agencia lleva a cabo como ente articulador de políticas públicas en materia de seguridad. Para entender esta construcción, es indispensable su participación, la de sus autoridades, el talento de los universitarios e investigadores. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Autoridades federales incineraron casi cinco toneladas de droga. Escuchar la voz de la niñez y juventud para asegurar un crecimiento sano y seguro es la esencia del lema seleccionado este año por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para conmemorar el 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. Escucha primero. La Oficina Especializada de la ONU en su informe anual estimó que en 2015 alrededor de 250 millones de personas consumieron algún tipo de droga. 29 millones de estos consumidores padecen algún trastorno, pero solo uno de cada seis recibe tratamiento. Jalisco conmemoró por anticipado la fecha con la quema de 4 toneladas 760 kilos de diferentes tipos de drogas aseguradas en las últimas semanas en la entidad. En este marco, el delegado de la PGR, Jaime Rodríguez Aguilar, culminó a la capacitación de los cuerpos de seguridad ante el nuevo sistema de justicia penal. Otro de los elementos de mayor reto es la procuración de justicia, donde tenemos que incrementar nuestros estándares en investigación con situaciones académicas que vayan de acuerdo con el nuevo sistema penal acusatorio y con ello ayudar a las necesidades del país investigando sobre los delitos que más laceran a nuestra sociedad y así poder generar especialidades en donde las áreas de investigación de los ministerios públicos y policías para ayudar a esa cadena que empieza desde lo que su servidor entiende es lo principal, el primer respondiente hasta la última instancia que es la instancia judicial. El funcionario señaló que actualmente trabajan en paralelo con el antiguo sistema penal debido al rezago en la investigación de averiguaciones previas, situación que espera quede subsanada en un promedio de 45 días o menos. Vamos a terminar todas las averiguaciones previas que tenemos en la delegación Jalisco. Realmente yo pienso que para el otro mes estas averiguaciones se habrán resuelto en sus tres vertientes. Primero, en la consignación de ellas. Segundo, en el no ejercicio de la acción penal que serían efectivamente aquellas que no son delito o que por alguna razón no se van a llegar a consignar. Y la reserva, que serán las menos. Estas de reserva serán con un estudio profundo y que simplemente queden como esperando algún elemento que se dé para poder consignar. El delegado de la PGR aclaró que la cantidad de averiguaciones previas son mínimas en comparación a las que recibió hace tres meses. Cuando su servidor tomó esta delegación teníamos más de 1.400 averiguaciones previas. En este instante tendremos a lo sumo 40 averiguaciones. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, continuamos. Mire usted, hace algunos días se presentó una asociación, de hecho es la asociación civil Encuéntrate Jalisco, que busca implementar un modelo de tecnología social y desarrollo comunitario en beneficio de grupos vulnerables. Para hablar de ello, precisamente, hoy nos acompaña la presidenta y fundadora de Encuéntrate Jalisco AC, María José Dip. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenas tardes. Bien, gracias. Buenas. Gracias por la invitación. Pues platícanos en qué consiste esta asociación de presidenta y fundadora de Encuéntrate Jalisco AC. ¿En qué consiste Encuéntrate Jalisco y cuál es el objetivo? Mira, Encuéntrate nace hace un año aproximadamente. Tenemos un año sacando como estadísticas y viendo por dónde nos íbamos y decidimos irnos por todo lo educativo, ¿no? Que el cortar de la raíz el tema es algo creo que es fundamental, importante y que necesitamos hasta al día de hoy hacerlo. El modelo de intervención de Encuéntrate son tres áreas. Una de ellas es Renuévate, que es en un buffer de 500 metros alrededor, es meternos y ver qué le hace falta a cada escuela, ¿no? Por ejemplo, baños, que si tienen todavía los de asbesto, cambiar por rotoplas, cosas así. Meter lo básico, pero que tengan una escuela digna y el alrededor también y que tengan los accesos para personas discapacitadas y todo también, que muchas escuelas no cuentan, o comedor o todo ese tipo de cosas. Entonces, es Renuévate. De ahí tenemos Únete, que es unir al tejido social y para poder consolidar muy bien lo de Prepárate. Entonces, Únete es tenerles todo este tipo de actividades como brigadas de doctores, cines de repente, la restauración de parques o cosas públicas y eso invitar a las personas también que participen. Entonces, eso es unir con todo lo de Renuévate y con todo lo de Prepárate, llevar de repente psicólogos, pláticas, todo ese tipo de cosas. De ahí tenemos Prepárate, que es como nuestra estrella dentro de... Una es Yoga Deportivo de la FEMI. Este ya está por ahí en Morelos, lo acabamos de meter. De ahí, este sería implementarlo una vez a la semana, una hora dentro de la currícula de la SEP. Esto te explico tantito. Van a ser tres que vamos a meter en Guadalajara y solamente Kiva va a Puerto Vallarta porque nos pidieron ciertas especificaciones. Entonces, la escuela que dio con todas esas especificaciones fue héroes de la patria en Puerto Vallarta. Está en Puerto Vallarta. Sí, 750 alumnos, 18 maestros. Este es esta... Eso ahorita te cuento. Entonces, Yoga Deportivo que entra en Guadalajara y de ahí tenemos 15 minutos cuando llegan los niños a la escuela, la respiración y 15 minutos hace cuenta al salir, que es como una retroinspección, ¿no? Que los niños vean que hicieron bien, que hicieron mal, o sea, que si se pelearon con alguien, si no... Entonces, eso está padre porque baja muchísimos índices también. De hecho, el objetivo es reducir el bullying en las escuelas, ¿no? No, ese es uno de los programas más fuertes, sí, pero tenemos, te digo, el yoga es como hacer conciencia totalmente laico, sin meter este... Luego tenemos DBT y Mindfulness, que DBT y Mindfulness es hacer conciencia, ¿no? Baja, ellos están con el Departamento de Defensa en Estados Unidos y el 85% es para... Ellos lo usan para atender soldados de regreso a la guerra y meterlos otra vez como a que se familiaricen y meterlos como a la vida normal, ¿no? Una especie de reinserción de la sociedad, ¿no? Exactamente, que es ahorita lo que no tenemos, ¿no? La falta de valores, el querer hacer las cosas por ti, no tener que hacerlas, sino querer hacerlas. El 50% es de desórdenes alimenticios también, de conductas de ansiedad, depresión, estrés, todo eso hace Mindfulness, DBT. Ese viene a implementar los doctores Maza. Ellos están con el Departamento de Defensa de Washington, son unas personas que traen un currículum impresionante y, bueno, pues vienen ellos, lo implementan acá. Tenemos por parte de la CEP, hay que vienen conciertos manuales, nos van a prestar a 250 maestros de entrada a la CEP para capacitarlos. Tenemos un monitor por nuestra parte y, bueno, eso es DBT. Luego tenemos el de Actívate, que es este, bueno, pues el 40% de los niños jaliscienses entre 5 y 11 años sufren de sobrepeso y obesidad y eso, bueno, pues conlleva lo de diabetes, que somos ahorita el número uno, ¿no? Así es. El de Actívate se trata que por medio de podómetros a los niños le pones el podómetro, se suben a una plataforma, se les despliega un avatar y eso está increíble porque son ellos, los chavitos que salen en la pantalla y van a participar contra 17 mil niños y la escuela que más pasos dé o que más... Que más se active. Se active, exactamente, se les va a dar un premio, una cancha de fútbol o algo así para activarlos más, ¿no? Ahora, ustedes son una asociación civil, ¿de dónde salen los recursos para hacer todo esto que estás planteando? Así es, es una asociación civil sin fines de lucro, pero sí tenemos un equipo, somos 40 personas alrededor en la oficina, todos con estudios, maestrías, todo eso, son gente súper preparada. Los recursos salen de empresas. Patrocinios. Patrocinios, exactamente. Todo lo de prepárate, por ejemplo, es por medio de intercambio empresas, que eso está increíble porque te haces la empresa como que se haga socialmente responsable, que se preocupe por lo que hace falta y todo. Entonces, invitas a la empresa que te dé en especie las cosas. De ahí tenemos varios como paquetes para que sean como asociados, ¿no?, de la asociación civil. Y tenemos, este... Quien da, haz de cuenta, posdonadores que te dan X dinero. Te cuesta, haz de cuenta. Por niño, 161 pesos al mes. Todos estos paquetes. Y dura alrededor de seis meses, un año, ya con todas las encuestas y levantamientos y todo eso, lo muestra. Si la muestra nos llega a funcionar, o sea, la idea de la asociación es meterlo por ley, junto con la SEP, para que sea parte de la currícula, todo eso, y baje. El chiste con todos estos es prevenir. O sea, prevenir obesidad, prevenir diabetes, prevenir agresiones, prevenir un sinfín de cosas que costo-beneficio por niño. Estamos hablando que por cada niño que tú le inviertes un peso, el retorno son 11 pesos por niño. Eso es lo que el gobierno dejaría de gastar si implementáramos todo esto. Ahora, ¿el papel que juega la Secretaría de Educación en esto? ¿Están trabajando de manera coordinada? Estamos trabajando de manera coordinada. Nos ha abierto las puertas increíblemente. La SEP, la verdad, están en la mejor disposición y pues entramos, en estas 54 escuelas, entramos de muestra en la currícula. Sí, como un programa piloto. Como un programa piloto, exactamente. Con el objetivo de que simplemente ya de manera legal en los siguientes siglos de escuelas. Y de eso, bueno, pues nos han buscado varias escuelas y colegios y eso que ya lo quieran implementar. Nosotros todavía no, hasta que la SEP nos dé el banderazo. Es mejor ir como poco a poco y resolviendo todos los temas que simplemente como es y ya de ahí ver si nos aventamos para... Muy bien, para más planteles escolares. Muy bien, pues muchas gracias, María José Dí, presidente y fundadora de Encuéntrate Jalisco, hace y daremos seguimiento a los resultados, sus trabajos y los resultados que arrojen las primeras mediciones. Sí, de hecho ya en tres semanas se van a Vallarta para hacer el primer levantamiento de Kiba en Puerto Vallarta. Entonces, ahí los tendremos al tanto con mucho gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias, María José Dí. Bueno, continuamos, refuerzan autoridades de protección civil operativa en costas de Jalisco ante el paso del huracán Dora. De esto hablaremos luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos refuerzan las costas de Jalisco tras el paso del huracán Dora. Según datos de la Comisión Nacional del Agua, el huracán Dora categoría 1 se localiza a 284 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima y a 390 kilómetros al sur de Cabo Corrientes en Jalisco. Se mueve al oeste, noroeste a 20 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 130 kilómetros y rachas de 155 kilómetros por hora. Esto genera potencial de tormentas puntuales fuertes en las costas de Jalisco. Y los 28 candales de aguas pluviales en San Pedro Tlaquepaque están ya desasolvados. Aunque oficialmente el temporal de lluvias ya inició, en San Pedro Tlaquepaque continúan las acciones para desasolvar los 28 canales de aguas pluviales y las alcantarillas para evitar inundaciones. La presidenta municipal, María Elena Lemón, dijo que estos trabajos registran hasta el momento avance del 75%. En desasolve de canal estamos al 75% de los desasolves de 28 canales. Estamos también desasolvando bocas de tormenta. Algunas áreas que no nos tocan de agua potable, no importa, nosotros también la estamos haciendo. Estamos ya preparados para este temporal de lluvias, para que nuestros ciudadanos no sufran ninguna inundación. La presidenta municipal llamó a la ciudadanía en general evitar arrojar basura en la vía pública. Pedirle a los ciudadanos, bueno, nosotros limpiamos y los ciudadanos se ensucian, y pedirles a todos que nos ayuden a mantener los canales limpios. Son canales, no son basureros. Para la limpieza de canales y alcantarillas, el municipio destinó este año 10 millones de pesos. C7 Noticias. Se invertirán más de 200 millones de pesos en obras de mejoramiento urbano en los cruces de Periférico y Parres Aries. Esta semana iniciarán trabajos en Periférico y Parres Aries con el fin de construir dos plazoletas peatonales a nivel de calle, que unan al CUSEA y al nuevo CUCS, con la biblioteca Juan José Arreola y Calle 2, informó el secretario de Infraestructura, Netza Hualcoyot Ornelas. Es una intervención de 227 millones de pesos a la altura del CUSEA y la biblioteca pública al Estado, una intervención que durará aproximadamente entre 8 y 9 meses. Entonces, sí vamos a estar muy presentes en Periférico y será una obra que habremos de buscar, socializar y comunicar lo mejor efectivamente posible. Detalló que esperan los recursos federales por más de 400 millones de pesos para intervenir con concreto hidráulico de Juan Gil Preciado a la Calzada Independencia. En la parte de Juan Gil Preciado, alcalde, vamos a intervenir hasta 8 carriles, es el proyecto que tenemos, concreto hidráulico, sí. Vamos a renovar, digamos, toda la vialidad de Juan Gil Preciado hasta la Calzada Independencia de 8 carriles de Juan Gil Preciado, alcalde, y vamos a continuar con 6 carriles de alcalde hacia la calzada. Además, señaló que iniciaron trabajos en la zona del Tapatío con una inversión de 9 millones de pesos para renovar la carpeta asfáltica en algunos tramos dañados, ya que es un punto muy transitado. C7 Noticias. Invitan a participar en recorridos gratuitos en Echatlán y Guadalajara. Los gobiernos municipales de Echatlán y de Guadalajara llevarán a cabo el programa de turismo social, a través del cual realizarán recorridos gratuitos para que los turistas que visiten ambos lugares puedan hacerlo a partir del sábado 1 de julio, informó el presidente municipal de Echatlán, Eduardo Ron Ramos. El Ayuntamiento Tapatío ayuda a que la gente salga en sano esparcimiento a conocer diferentes municipios de nuestro Jalisco y por otro lado también nuestro municipio de Echatlán gana al conocerlo más gente, llega turismo y obtenemos derrama económica. Creo que es bien interesante este acuerdo que estamos llevando a cabo. Vuelvo a repetir, es un ganar-ganar. También recordarles que el municipio de Echatlán es de los municipios más antiguos de Jalisco que tiene un centro histórico hermoso y que tenemos muchos senderos turísticos que ofrecerles. El arqueólogo Monty Smith Márquez, coordinador del proyecto arqueológico Oconagua, destacó la importancia del lugar para entender la historia de Jalisco y de México. En Echatlán, que es el que hay ahorita más o menos, es un recorrido de, podríamos decir, como de 1.500 años, donde empezamos desde la época prehispánica, en el 500 después de Cristo, hasta la época actual, ¿no? Y en este recorrido vamos viendo todo el cambio que ha tenido Echatlán y por ende el occidente y México, ¿no? Nos vemos desde la época de la conquista también, luego vemos algunos edificios ya de la época, de la independencia y de la revolución. Entonces, es interesante cómo podemos en un solo pueblo identificar todas las épocas de la historia de México. Los recorridos tanto para Guadalajara como para Echatlán son todos los sábados a partir del 1 de julio. Para reservar lugar puede comunicarse al 1594-0472 y 3335-8483. C7 Noticias. Preserva la Universidad de Guadalajara con apoyo de la UNESCO, la Memoria Colectiva de Lenguas Indígenas. La Universidad de Guadalajara presentó la colección Lenguas Indígenas, editado por la propia UNESCO, que se compone de un compendio de cuentos, fabularios, poemas, recetas, diccionarios y escritos en todas las lenguas nativas que hay y hubo en México. Se trata de un compendio de 128 libros con 166 volúmenes cargados en formato electrónico para su preservación y difusión inmediata. Nada más interesante, irrescatable e impresionante, la verdad, desde la perspectiva cristiana, la existencia en Mesoamérica de Xipetotec, nuestro señor desollado, quien pierde la piel en símbolo de su renacimiento y la de San Bartolomé, cuya piel le fue arrancada estando vivo. Todo esto habla de una amplia gama de posibilidades para lograr la comunicación y la evangelización. La investigadora Rosa Yañez, que participó en la elaboración del compendio, detalló que incluso se cuenta con dos facsímiles de 1692 y 1765 en lengua náhuatl y otros dos de 1695 en lengua ópata, de la que ya no vive ningún hablante nativo, por lo que se considera extinta. C7 Noticias. Van a conocer autoridades de educación, proceso de designación a escuelas de enseñanza básica. De esto hablaremos luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Noticias al momento. Como le mencionaba antes de la pausa, autoridades de educación dieron a conocer el proceso de designación a escuelas de enseñanza básica y los detalles los tiene Luis Alberto Fuentes. Adelante, Luis Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes, amigos del auditorio. Las preinscripciones en línea para la asignación de un espacio en educación básica en Jalisco se incrementaron en un 710% en comparación al ciclo 2013-2014, más el uso de internet. Pues, para este próximo ciclo escolar, 2017-2018, 57,413 trámites se realizaron a través de esta vía internet de los 384,660 que se hicieron en total. Esto lo informó el secretario de Educación, Francisco Ayón, hablar precisamente detalles sobre este proceso de la publicación de la lista a nivel preescolar, primaria y secundaria, que prácticamente es a partir de este martes 27 de junio. ¿Dónde se van a publicar la lista? Bueno, los padres van a recibir precisamente un mensaje de texto, quienes dejaron su número telefónico, correo electrónico, a través de las aplicaciones para teléfonos móviles también pueden ser consultados. Esta se denomina consulta escolar Jalisco y también a través de la página http2.diagonal-inscripciones.jalisco.gov.mx diagonal inscribe. O el centro de atención telefónica 3030-7550, esto es desde el 27 de junio hasta el 25 de agosto. Para el próximo ciclo escolar se prescribieron 106.763 niños para preescolar y 140.266 a primaria y 137.631 a secundaria. Cabe resaltar que el 98% de los aspirantes quedaron inscritos en uno de las primeras opciones, de las primeras tres opciones que dejaron pues para obtener un lugar en este próximo ciclo escolar, preescolar, primaria y secundaria. Mi reporte, Antonio. Muchas gracias Luis Alberto y promueven en el Congreso la creación de un centro estatal de capacitación docente. El diputado José García Mora propuso una iniciativa de decreto para crear un organismo público descentralizado que se encargue del fortalecimiento del personal docente de la Secretaría de Educación con el objetivo de dar respuesta al nuevo sistema educativo. Iniciará la aplicación en la fase piloto del modelo educativo como parte fundamental de la reforma, modelo que se generalizará en el ciclo escolar 2018-2019. En toda esta reforma hay dos líneas fundamentales para el éxito que están concentradas en la profesionalización docente y la evaluación como estrategia de mejora. El fin es contar con maestros mejor calificados que contribuyan a la formación de alumnos con mejores posibilidades de enfrentar los retos. C7 Noticias. Piden académicos y diputados paridad horizontal y vertical en el ejercicio público. En el Congreso de Jalisco, diputadas locales y federales, académicas, investigadoras, activistas sociales y líderes de opinión analizaron la paridad en el ejercicio público. Concluyeron que una vez asentada la paridad horizontal se debe buscar la consolidación de la paridad vertical con la que hombres y mujeres se reforzarían de acuerdo a sus funciones y nivel de gestión. La diputada Candelaria Ochoa señaló que con esto el supuesto 50-50 en los cargos de elección y representación se generaría también en forma descendente. Se trata de listas partidarias uninominales. Si se trata de listas partidarias uninominales, la paridad se cumple con la incorporación de candidaturas suplentes con el otro sexo, el que detenta el cargo de titular. Y la paridad horizontal, como la participación equivalente de mujeres y hombres, al encabezar las listas partidarias con los primeros lugares, cuando un mismo partido político y o alianza se presente en varios distritos electorales, simultáneamente debe acordarse encabezar hombres y mujeres por igual. Colminó a ejercer la presión necesaria para que la paridad sea global y no quede absolutamente en la ley y los cargos públicos. Todas nos enteramos del fraude a la ley de cuotas, pero ese fraude fue compartido por hombres y por mujeres y también por las instancias partidistas, porque fueron ellos los primeros en aceptar la suplencia para luego convertirse en titulares o presionar a la renuncia de las mujeres y éstas consintieron al sistema patriarcal. También dijimos que era muy importante la integración de las cámaras, de mujeres en las cámaras, porque está relacionada con la igualdad sustancial. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Partidos políticos ya definen la estrategia para el proceso electoral del 2018. La Asamblea Regional de la Red de Jóvenes por México clausuró trabajos en Guadalajara con 3.000 participantes y la presencia de líderes del Partido Revolucionario Institucional, quienes consideran que este sector será la fuerza motora en las próximas elecciones. El presidente estatal del PRI, Héctor Pisano Ramos, reconoció el potencial valor de los jóvenes en los procesos democráticos. Es que este partido es el que tiene la más amplia expresión de jóvenes y de participación activa. Tenemos una membresía muy alta, hoy estamos en un proceso de afiliación muy importante y creo que el voto joven será el que nos saque adelante en el próximo proceso electoral del 2018. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, los alentó a mantener la guía de trabajo como fuerza innovadora de la política en México. El PRI ha demostrado que puede y la Red de Jóvenes ha comprobado que cuando quiere conquista sus sueños y alcanza sus espacios. La Asamblea de la Red Jóvenes por México tuvo la presencia del líder de la CNOP, Arturo Zamora, quien presentó a los jóvenes la agenda anticorrupción que el organismo llevará ante la Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional. Debemos cambiar, lo dije cuando tomé posesión del cargo de dirigente en la CNOP y hoy con la representación del presidente Enrique Ochoa Reza reitero en mi tierra, reitero aquí en Jalisco, reitero ante mi gente, tenemos que cambiar, debemos cambiar, si no cambiamos nos cambian y el motor de cambio son ustedes, los jóvenes son el verdadero motor de cambio. Pablo Angulo Briseño, presidente nacional de la Red de Jóvenes por México, tomó protesta a los 90 delegados del sector que participarán en la XXII Asamblea Nacional del PRI y se dieron a conocer las conclusiones de las mesas de trabajo que tuvieron temas como la vinculación partido-sociedad, la inclusión de los jóvenes priistas en la creación e implementación de propuestas y políticas públicas, así como en la Comisión Anticorrupción del Partido, también la definición de un código de ética para los militantes y sanciones para quienes lo incumplen e incurran en actos de corrupción. C7 Noticias Advierten especialistas que factores como la pobreza y la violencia provocan incremento en pacientes con enfermedades mentales, de ello hablaremos luego de la pausa. Noticias al momento Noticias al momento Noticias al momento Noticias al momento La violencia y la pobreza factores determinantes para el desarrollo de enfermedades mentales. Los padecimientos del sistema nervioso central como la depresión, la neurosis y la esquizofrenia pueden ser generacionales, informó la ex vicepresidenta de la región occidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana Telma Sánchez Villanueva. Muchos de ellos son de origen biológico. La genética de las personas es muy importante para que alguien pueda manifestar o no un padecimiento. Pero la genética, que es una genética enferma, vamos poniendo, es una genética que se activa a partir de las experiencias de vida que puede tener la persona. Y aquí juega un papel importante obviamente el desarrollo a lo largo de la vida, el tipo de educación que se tiene, la familia en la que se crece. Indicó que hasta hace unas décadas las personas que padecían trastornos mentales eran en su mayoría adultos. Ahora estos afectan también al sector joven de la población. Desafortunadamente, hoy por hoy, desde niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes están bajo el impacto de situaciones sumamente estresantes que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con pobreza. Y eso obviamente marca también la salud mental. Dijo que hay casos en los que los pacientes tardan hasta 25 años para poder aceptar que padecen alguna enfermedad mental. Se han hecho investigaciones donde se ve que tardan más o menos de 15 a 25 años para recibir tratamiento a partir de que empiezan a tener sus primeras manifestaciones. Entonces, una vez que se identifica, hay que tratarse. Y tratarse con profesionales. Es muy importante que vayan con médicos psiquiatras, con médicos generales, con psicólogos formados. Y eso creo que puede hacer una gran diferencia. C7 Noticias Diputados avalan la permanencia de la Universidad de Guadalajara en la Junta de Gobierno de Servicios de Salud en Jalisco. La Comisión de Salud e Higiene del Congreso de Jalisco avaló dejar a la Universidad de Guadalajara dentro de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud Jalisco. Y es que estaba sobre la mesa la propuesta de removerla porque se consideraba que su participación estaba comprometida al tener relación directa con los hospitales civiles de Guadalajara. La deputada María del Refugio Ruiz Moreno consideró que no se contrapone la opinión de la universidad al reiterar que la Junta de Gobierno es un órgano colegiado compuesto por diversos representantes. Sobre todo creo que también tienen avances en ciencia tienen avances en tecnología y salen muchachos muy preparados eso quiere decir que los docentes y los directivos son gente preparada entonces no creo que fuera posible que esto se dividiera pero si hay alguna propuesta de ustedes La diputada María del Consuelo Robles Sierra manifestó que en dado caso el nombramiento de la UDG es por un año y en el transcurso de ese tiempo puede tomarse después la decisión de hacer ajustes si fuera necesario. Se hizo de la Universidad de Guadalajara dado que es el inicio de la Junta de Gobierno y es por un año el siguiente año puede ser una universidad privada el siguiente una pública no tiene nada que ver y no hay un conflicto real de intereses entonces si tienen a bien que nosotros sigamos manteniendo la postura de que la Universidad de Guadalajara forme parte de la Junta Eduardo Aristeo Chávez C7 Noticias Ahora la información deportiva Hace unos meses y tras la remodelación de la alberca olímpica de la UDG se abrió la convocatoria para la impartición de nado sincronizado por primera vez en esta sede y casa de estudios desafortunadamente la propuesta tuvo pocas interesadas y no se pudo conformar los grupos para desarrollar esta disciplina no por ello se cierran las inscripciones y se lanza nuevamente la invitación para que se integre este deporte a los impartidos practicados en la Universidad de Guadalajara Yo iba de regreso para mi hotel y de repente sentí un golpe el cual me arrecó al agua y cuando quise salirme yo era zurdo entonces saqué la derecha y al hacer movimiento con la mano izquierda fue cuando algo me prensó la mano entonces me estuvo dando vueltas hasta que desprendió mi brazo el cocodrilo aún no me daba cuenta ni siquiera que había perdido el brazo por la adrenalina y el miedo que tenía Él es Juan Carlos Mondragón y narró su encuentro con la muerte en solo unos segundos pero fue en una eternidad la que vivió en las fauces de un cocodrilo en arrastrarse a un lugar seguro y en recibir la ayuda tras perder dos litros de sangre pues su brazo izquierdo que solía ser el que usaba de manera natural fue arrancado al huir del ataque su idea era festejar su cumpleaños número 15 en Puerto Vallarta con familia y amigos pero terminó como una nota que se dio a conocer a nivel nacional en abril del 2010 fueron sus ánimos de vivir de trascender de ser alguien en el mundo y el amor al deporte quienes según sus palabras le hicieron conocer a un nuevo Juan Carlos que al igual que el anterior ama la actividad física y así fue como después de aprender a usar su brazo derecho llegó a representar a Jalisco en atletismo con dos disciplinas lanzamiento de disco y el de bala aunque en ambos tuvo medallas de Paralimpíada Nacional es este último su especialidad ahí mismo en el CODE Jalisco fue donde me llevaron a bala y empecé a estar ganando todos los años empecé pues primero en el 2011 un bronce en un disco en 2012 una plata 2013 me llevo dos oros en disco y en bala y 2014 empiezo con el gimnasio Juan Carlos ya había trascendido en el deporte nacional pero aún sentía que le faltaba mucho por dar y como representante de México suma más logros él nos contó de los más recientes triunfos en su carrera deportiva mismos que le daremos a conocer en la segunda parte de este reportaje en C7 Deportes bueno como le comentaba al inicio de esta emisión estudiantes de secundaria grafitearon el teatro de Goyado su objetivo simplemente ganar reconocimiento en redes sociales el aerosol ultrajo la cantera al amparo de la noche la oscuridad darkness es la palabra que recibe a los visitantes en las columnas de uno de los edificios emblema y patrimonio cultural de los jaliscienses el teatro de Goyado los autores del graffiti dos mosalbetes el estilo neoclásico del edificio que nació en 1855 fue atacado con spray así como el museo regional de Guadalajara el instituto cultural cabañas y otros estados públicos del centro histórico de la capital de Jalisco la madrugada de este lunes el policía tapatío Roberto Soto Acosta se percató de la aparición de graffiti en algunos monumentos de en Plaza Tapatía se dedicó a buscar a los responsables y a quienes encontró a unos pasos de la sede del gobierno de la entidad expresó hace 7 Jalisco este circulando pues en las bravos este observamos que se encontraba la cabeza de una serpiente la que tenemos ahí de Quetzalcóatl este grafiteada este ya al percatarnos de vimos estaba el graffiti fresco el cual nos dimos la tarea de buscar a estas personas y empezamos la vigilancia sobre los pasillos de Plaza Fundadores Plaza Tapatía este de Goyado al llegar al de Goyado encontramos a dos menores de edad este con sus latas en las manos grafiteando el teatro de Goyado se les sorprende en la fragancia con las latas en la mano y contaban con una mochila todavía con 10 latas más el cual se informa por vía radio lo sucedido se les asegura a los mismos se les hace su precaución y se le encuentran este libros de graffiti como que ellos se dedican a rayar toda la ciudadanía todas las barras y todo casas y todo lo que los manifiestan ellos dos adolescentes de 16 años estudiantes de secundaria y vecinos de la colonia La Coronilla y Mesa Colorada en Zapopan son los autores del vandalismo a los edificios históricos Josué N y Emerson N pretendían la fama entre los grafiteros publicando su arte en redes sociales particularmente en Facebook explica el agente que los retuvo ellos dicen que es un arte y que están por medio de una página de Facebook y que ellos suben todo lo que rayan suben las imágenes y todo y ellos se quieren dar a conocer más si se le hace el exhorto de lo sucedido de que lo que lo hicieron es algo grave es un delito y a este encontramos las latas y todo sí lo que dicen ellos es que ellos compiten compiten para darse a conocer y pues se dicen halagados por medio de las redes sociales es lo que hacen mención ¿por qué esas letras en particular? a lo que ellos me manifiestan de que le pusieron en inglés y que la palabra eso que pusieron se llama oscuro y que es una es una como un pandillerismo en las redes sociales del graffiti en tanto sus familias estaban preocupadas buscando a los adolescentes al no regresar a casa estos habían planeado un acto de vandalismo en otro municipio ellos hacen mención que desde la tarde están tomando bebidas alcohólicas y se les hizo fácil venir aquí al centro histórico y hacer sus grafitis son vecinos de Zapopan los dos chicos estudian hacen mención que van a la secundaria hacen mención que van a la secundaria y que son de la colonia Mesa Colorado son 16 años si tienen 16 años uno hace mención a los 16 años y este nos dan la razón pues de que no lo más únicamente estudian pues y que se dedican a hacer estos pues grafitis los menores fueron presentados a la agencia de justicia de adolescentes en la fiscalía general de Jalisco en este sitio se siente Jalisco abordó a los padres de los menores avergonzados por el suceso en ambos casos se mostraron sorprendidos por los daños que ocasionaron sus vástagos el padre de Josué es obrero sabe que a su hijo le gusta el dibujo y es compositor e intérprete de canciones de rap lo que ignoraba es que vandalizara edificios públicos de hecho el día de ayer en la tarde salió desde la tarde anduvimos buscándolo ya como después de las ocho y media anduvimos buscándolo con los amigos y todo no lo encontrábamos en ningún lado de hecho fuimos a la casa del amigo con el que estaba con el que iba acompañado y nos dimos cuenta que andaban los dos pero pues fuimos a buscarlo por todos lados no lo encontramos hasta las cuatro de la mañana que nos hablaron cuatro las cinco cuatro y media por ahí más o menos su hijo estudia secundaria está en secundaria así es compañero también sí, son compañeros me parece que ya se habían juntado en otras ocasiones a grafitear casas allá en la colonia no no había quejas no había ninguna queja de eso ¿qué opina de esta situación? la verdad créanme que estoy bien desconcertado no sé no sé la verdad pues la verdad pienso que sí se le hizo muy fácil pero eso no no lo no lo libera de su culpa el decir ay se me hizo fácil no lo no lo libera de nada el padre de Emerson es arbañil apenado por la obra de su hijo aceptó hablar sobre el suceso en tanto su esposa enjugaba las lágrimas de vergüenza pues yo creo que es más que nada este no sé si coraje este pena más que nada pues se siente uno mal imagínese que su hijo haga eso uno les da este las herramientas este los trata uno de de enseñarles como le enseñaron a uno sus papás pero estos chavos no sé qué ideas tienen en la cabeza se perdió desde ayer tengo entendido sí salió en la en la noche y ya no supimos de él le marcábamos a su teléfono y no nos contestaba verdad malas amistades no 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 él está en la escuela y en la secundaria pero le gusta le gusta dibujar el ayuntamiento de Guadalajara se presentó ante el ministerio público para señalar los daños a los inmuebles que son de su patrimonio comentó Juan Manuel Torres del área de sindicatura de la comuna si se causa una afectación a un bien propiedad municipal bueno el municipio tiene que apersonarse y conllugar con el ministerio público puede ser asesorando también a nosotros nos corresponde brindar la asesoría correspondiente tal vez el caso es un bien de propiedad municipal el teatro de Goyado si es siempre con relación a todos los bienes que son propiedad municipal es el por sistema lo que lo que corresponde hacer defender al al patrimonio que nos corresponde a todos los tapatíos perdóneme yo pensé que era la secretaria de cultura la responsable entonces en este caso va a ser el ayuntamiento de Guadalajara necesitamos imponernos de la carpeta de investigación conocer perfectamente en que consistieron los daños y ya en su momento el ministerio público determinará a quien le reconoce el carácter de víctima u ofendido Luis Alberto Fuentes C7 Noticias bueno con esta información lamentable llegamos al final y bueno son menores de edad habrá que sancionar a quien a los padres de familia que de seguro ni sabían lo que estaban haciendo sus hijos muchas gracias que pasen muy buenas tardes noticias al momento